La diputada de la provincia de Duarte, Miledis Núñez, dijo que espera que el proyecto de ley que prohíbe el uso de JUCA en lugares públicos y privados, que fue aprobado por tercera vez por la Cámara de Diputados, sea conocido por el Senado de la República. Sí, lamentablemente el proyecto que prohíbe la JUCA en lugares públicos y privados, que conlleva sanciones, ha perimido por tercera vez en la Cámara del Senado. Nosotros reintroducimos nuevamente el proyecto, el cual fue aprobado prácticamente a unanimidad por los colegas diputados. Esperamos que los senadores esta vez sí aprueben este importante proyecto de ley, que es un proyecto de vida, ya que los jóvenes y hasta niños se nos están muriendo por el consumo inapropiado de la JUCA. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.